El 5 de febrero varios talentos juveniles tuvieron lugar en la Casa de la Juventud, ubicada en el Parque Paraíso, evento que se denominó Parche Artístico. Pues me parece que fueron unas presentaciones muy orgánicas, muy salidas de acá de mi tierra y pues me parece algo muy chévere que los jóvenes se vengan y se integren y se parchen, pues al parecer es algo que le está dando mucho más vida a la cultura, no solo al rap, sino a la cultura de lo que es la danza y el arte en general de lo que es Urraba Antioquia. Da alegría ver a la gente ahí divirtiéndose y pues los vimos muy felices, todos aplaudían, todos se sentían como cómodos, incluso preguntamos y se sentían pues bien acogidos por el arte y cultura que estamos presentando en este momento. La Mesa Diverta nos vinculamos a estas muestras culturales en pro a una universidad pública para el municipio, para nosotros como los jóvenes, ya que encontramos la necesidad y reconocemos que nosotros también estamos carentes de esa educación. Entonces por ese medio nosotros tocamos esas fibras para que los directores digamos de mayor rango puedan así optar por tomar esto como una iniciativa y así llevarlo a cabo. La idea que se tiene por parte de estos grupos es continuar con eventos como estos que también visibilizan los procesos y aprendizajes que se adquieren en cada una de las monitorías que se imparten allí en la Casa de la Juventud.